Del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo se compadeció, y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo, ¿el que practicó la misericordia con él? Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Vemos como los contemporáneos de Jesús, a veces, le hacen preguntas. Algunos con buena intención de conocer su clarificadora respuesta. Y otros, como en el caso del letrado del Evangelio de hoy, para ponerlo a prueba. Para unos y otros, Jesús encuentra la respuesta adecuada y exacta. Podríamos decir, la respuesta evangélica. La pregunta del letrado versa sobre la vida eterna, sobre la felicidad. Algo a lo que todos aspiramos y que toca de lleno toda nuestra existencia. Su propia respuesta, amparándose en la ley, es bien clara. Amar a Dios, al prójimo y a uno mismo. Jesús aprueba esta respuesta. No sabemos si el letrado no sabía muy bien quién era su prójimo, o simplemente para aparecer como justo, le pregunta de nuevo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? La respuesta de Jesús es la parábola del buen samaritano, donde queda claro quién es el prójimo. Desde el inicio, y después de veintiún siglos de cristianismo, bien sabemos que el amor es la actitud más importante de todo seguidor de Jesús ante toda persona, que es su prójimo, y también su hermano. En el plano teórico lo tenemos claro. Es en el plano de nuestras obras donde encontramos las dificultades para vivir siempre con amor y desde el amor. Podemos aprovechar el pasaje del Evangelio de hoy para pedirle una vez más al Señor que nos ayude, que se adentre en nuestro corazón y reine en él, para que todas nuestras acciones broten del amor y tiendan al amor. Todo ser humano, principalmente el necesitado, es nuestro prójimo, a quien siempre debemos amar. Señor, en este momento no tengo más que palabras de agradecimiento para ti, por tu amor, por tu compañía, por este nuevo amanecer. Gracias, porque me cuidas con un amor incondicional. Lo derramas abundantemente en mi corazón para que viva en paz. Ven con tu gloria en este día, sobre los corazones de todas las personas que están a mi alrededor. Vive y reina en nuestros corazones, para que podamos amarnos con transparencia y entrega total. Te pido que me llenes de fuerzas en este momento, que me ayudes a ser feliz, que me ayudes a alcanzar cada uno de mis sueños. Te alabo y te bendigo, porque escuchas mi oración, y porque durante todo este día, estarás dándome tu fuerza y tu bendición. Gracias por tu palabra que anima a mi corazón, porque la escucho en mi interior, y me levanta todas las veces que caigo, cuando me toca enfrentar situaciones difíciles que superan mis fuerzas. Bendito y alabado seas por siempre, doy toda la gloria a tu nombre. Te amo con todo mi corazón, y quiero amarte más y más. Dios mío, mi corazón te alaba porque siempre estás atento a mis súplicas. Atiendes a mi voz cuando te llamo, y sales en mi defensa contra todo lo que me causa daño. Gracias por tu amor, porque siempre me permites experimentar tu fuerza en mi vida, que me empuja a salir adelante y a ser plenamente feliz. Alabado seas, porque solo en ti encuentro mi descanso, de ti viene mi salvación. Solo tú eres mi roca, en quien me refugio, y jamás tengo miedo de enfrentar lo que venga. Te pido que me regales la gracia de permanecer firme en todo momento. En cada una de las situaciones que la vida me presente. Glorificado seas, porque eres bueno en todo lo que haces. Nada te guardas para ti, sino que me entregas lo que tienes para que yo sea feliz. Gracias por tu bondad, por estar a mi lado todos los días, y no abandonar la obra de tus manos. Gracias por darme paz y tranquilidad, para iniciar este día, con todo el ánimo y la fuerza que necesito. Bendito y alabado seas por siempre, por tu constante apoyo en medio de las situaciones duras que la vida día tras día presenta. Te amo, y quiero amarte más y más, ven a mi alma para conocerte y estar más cerca de ti en este día, para amarte y desearte siempre. Gracias por darme la riqueza de tu amor, gracias por las personas que amo, y pones a mi lado, para que comparta este amor que derramas en mi corazón. Amén. 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 El Señor reina, vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder, así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno. Levanta los ríos, Señor, levanta los ríos su voz, levanta los ríos su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros, la santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto, alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos, alabadlo sol y luna, alabadlo estrellas lucientes, alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo. Alaban el nombre del Señor, porque Él lo mandó y existieron. Les dio consistencia perpetua, y una ley que no pasará. Alabad al Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar, rayos, granizo, nieve y bruma, viento huracanado que cumple sus órdenes, montes y todas las sierras, árboles frutales y cedros, fieras y animales domésticos, reptiles y pájaros que vuelan, reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños, alaban el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra, en la crece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel su pueblo escogido. Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre, bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo. En el día primero, tu resurrección alegraba el corazón del Padre. En el día primero, vio que todas las cosas eran buenas, porque participaban de tu gloria. La mañana celebra tu resurrección y se alegra con claridad de Pascua. Se levanta la tierra como un joven discípulo en tu busca, sabiendo que el sepulcro está vacío. En la clara mañana, tu sagrada luz se difunde, como una gracia nueva. Que nosotros vivamos como hijos de luz y no pequemos, contra la claridad de tu presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor.